En esta grabación voy a hacer un ejercicio con operaciones combinadas que servirá de repaso a todo lo que hemos dicho en los vídeos de esta serie sobre operaciones con números enteros. Finalmente vamos a comprobar lo que hemos obtenido con el programa GeoGebra. Para que os vayáis animando a utilizarlo. Esta es la operación que he pensado para hacerlo. Es una operación combinada donde aparecen potencias, productos, paréntesis, valor absoluto. Acordémonos de que el orden de prioridad de las operaciones es importantísimo y hay que hacer primero las operaciones dentro del paréntesis y ya sean estas o bien otras en el siguiente orden. Primero las potencias, luego los productos o divisiones de izquierda a derecha. Divisiones enteras, entiende en este caso que estamos trabajando con números enteros. Y finalmente sumas y restas, de izquierda a derecha, a medida que nos las vayamos encontrando. Eso es debido a las operaciones básicas que cumplen los números enteros con la suma y el producto. Bueno, empecemos. Primero tenemos que ir haciéndolo en paralelo por bloques para no alargar demasiado el cálculo. Lo que no podamos operar lo volvemos a escribir. 3 elevado a 3 es 27. Aquí voy a poner operaciones auxiliares. Y a la izquierda las principales. Lo escribo. Más el valor absoluto de menos 5, voy a hacer ahora el bloque del paréntesis. Es 5. Como es el valor absoluto de un número negativo, le quitamos el signo menos y queda positivo, más 5. Es 1 menos 5. Elevado al cuadrado. Más 7 por 2. Hacemos también este bloque en paralelo. 14 menos 1. Y menos, este menos es este de ahí, el menos 5, la potencia de menos 5 elevada a 2 es 25. Porque el exponente es par y siendo la base negativa, negativo por negativo queda positivo. Y por tanto, más 25. Menos 25, pues. Esto es pues igual a 24. Menos 27. Voy a despejar primero el paréntesis al cuadrado. Es más menos 4. Ya no hago la resta con tanto detalle porque ya imagino que lo sabéis hacer. Elevado al cuadrado, más 14, menos 1, menos 25. Esto es igual. Vamos a ir haciendo las sumas y restas emparejándolas por la izquierda. De izquierda a derecha. Esto será menos 3. 24 menos 27 es menos 3. menos 4 al cuadrado es 16, más 14, y menos 1, menos 25. Menos 3 más 16, nos queda 13, más 14, menos 1, menos 25. 13 más 14 son 27, menos 1, menos 25. 27 menos 1 es 26, y 26 menos 25 nos da 1. Bueno, a continuación vamos a hacer lo mismo, pero con el programa GeoGebra. A ver si... Lo pongo dentro del área de visualización. A ver, aquí. Bueno, en el programa GeoGebra tenemos que adecuarlo a hacer ese tipo de cálculos. Nos pone vista y tenemos que hacer aparecer el cálculo. Donde pone cálculo simbólico, hacemos cálculo simbólico y hacemos desaparecer las otras vistas que corresponden a las otras ventanas de trabajo con GeoGebra, como pueden ser la gráfica o la algebraica o todas las demás. Solo nos quedamos con esa para clarificar el escenario. Y entonces vamos editando la operación que teníamos, que me la he apuntado aquí en un papel. Nos queda 24, 24, menos 3 elevado a la 3. Para la potencia utilizamos ese símbolo. Ese símbolo que se hace aparecer pulsando la tecla mayúscula y al mismo tiempo la letra que está a la derecha de la P. Luego se suelta todo y nos aparece ese símbolo. ¿Qué quiere decir? Potencia. 3 elevado a 3. Más. Abro paréntesis. Ya, como veis, al abrir paréntesis se cierra automáticamente para que dentro pongamos lo que tenemos que poner. Menos el valor absoluto de menos 5. Lo ponemos así. Absoluto de menos 5. Abro y cierro paréntesis. Menos 5 lo hace automáticamente. Y todo esto va elevado al cuadrado. Más 7 por 2. El por, en GeoGebra, el puntito corresponde al asterisco. En muchos programas de cálculo es así. 7 por 2 la mayoría. 7 por 2. Menos 1. Y menos, abro paréntesis. Menos el símbolo, el menos del signo. El menos del signo. Y luego el 5. Y todo esto va elevado al cuadrado. Bueno, pues, haciendo tecla mayúscula y validando con la tecla de entrar, nos aparece la solución aquí. Que como veis, es la que habíamos encontrado haciendo el ejercicio a mano. Bueno, pues, deseo que os animéis a utilizar este programa GeoGebra. Porque lo utilizaremos mucho a lo largo del curso. Y es una herramienta muy importante para aprender matemáticas. Voy a cerrar ya. Y hasta la próxima sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!